Sí, sí, bueno, el día de ayer, el 18 de marzo, a las 19.40 aproximadamente, se recibieron varios llamados de los vecinos, alertando un incendio en la conocida hostería, ubicada en Ameguino, en 1883. Se convoca, por supuesto, inmediatamente, convocatoria general para todo el personal. Al llegar al lugar, se constata que por la gran magnitud del incendio, se requieren de más recursos. Afortunadamente, también la primera información inicial era que se había realizado la evacuación. Eso es muy importante resaltarlo, que todo el personal de la hostería está fuera. Por supuesto, también se hace el protocolo de búsqueda de personas con equipos. Y, bueno, se comienza a hacer, por supuesto, los trabajos de control para la posterior extinción del incendio. Sabemos que, como se pudo observar, un incendio que se nos dificultó debido a la característica de la estructura. Básicamente, el fuego se concentró en lo que es el entretecho y también el material aislante aceleró la combustión. La estrategia también que se realizó fue comenzar los ataques de la zona periférica, ubicar las autobombas y las líneas de agua para poder comenzar el control y, bueno, llegar al centro con la mayor seguridad posible. No era solamente llegar y tirar agua, sino que había que realizar un buen estudio del incendio, la cual resultó y, por supuesto, para que los bomberos también no tengan ningún riesgo latente. Al ser construcción en seco, escaso material vegetal había ahí o inflamable. Había mucho material químico, ¿no? Artificial. Sí, sí, había de ambos. Ambos porque también gran parte de madera, también mucha madera comprometida. También, bueno, como se pudo observar, el fuego o la temperatura se concentró en la parte superior y se tuvo que trabajar habitación por habitación, se tuvo que esforzar, se tuvo que hacer unas aperturas, se tuvo que romper el techo para poder hacer bien el trabajo. Por eso que básicamente se extendió en el tiempo, no teníamos acceso y, bueno, se tuvo que trabajar con la mayor seguridad posible. Eso llamaba la atención también, que el fuego se comportara de forma lenta, es propio del material, que es un material no convencional, era lento y persistente el fuego. Sí, exactamente. No se devoraba el edificio como uno ve espectacularmente en otros lugares, que son estructuras íntegramente de madera. Sí, básicamente gracias también al trabajo del personal y, por supuesto, se los felicita el gran trabajo y gran labor que realizaron, tanto el personal del cuerpo activo, cuerpo auxiliar, personal de reserva, la gente también de comisión directiva que estuvo trabajando, esto es un trabajo en equipo. Pero, bueno, el fuego se concentró en la parte alta del entretecho, que fue lo difícil de llegar al lugar y se tuvo que hacer una entrada forzada, se tuvo que romper los techos e ir habitación por habitación para hacer bien el trabajo. Y también la ayuda de la gente de Trevelin, muy valiosa. Sí, por supuesto, también queremos agradecer y destacar la predisposición del cuerpo activo de bomberos de Trevelin, que, bueno, se los convocó, se los convocó para poder realizar este trabajo, esta estrategia de comenzar la extinción en la parte periférica y hacer bien el trabajo.